¡Vamos! ¡Vamos, Nicole! ¡Ah, guay! ¡Aquí está! ¡Un! ¡Esa! ¡Eso! ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos! ¡No time to hesitate! ¡Those who once seem to have all the fun! ¡I'm caught up! ¡I don't know what to do! ¡No time goes by! ¡So slowly, time goes by! ¡So slowly! ¡No time goes by! ¡So slowly, slowly! ¡I don't know what to do! ¡Every little thing that you say I'll do! ¡Vamos! ¡No time goes by! ¡Oh, yo! ¡I want to go! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no, no, no! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Señores! ¡Nicón Neumar! ¡Bien! ¡Bien!